Hijo de Gesa, cuarto duque de Hungría, y de Sarbort, su esposa, que se habían convertido recientemente al cristianismo. Esteban nació en el 977, en Gran, entonces la capital de Hungría. Después de una educación totalmente cristiana, bajo el cuidado de San Adalberto, obispo de Praga, y de Teodato, un virtuoso conde italiano, sucedió a su padre al morir este en el 997. El santo estableció una paz sólida con todas las naciones próximas, y dio su atención a erradicar la idolatría de su país. Sus métodos fueron de persuasión y exhortación, pero muchos de sus súbditos, a causa de su apego a la religión de sus antepasados, se rebelaron y atacaron a su rey en Vesprin. San Esteban se preparó para la batalla por medio de ayunos, limosnas y oración, y aunque sus fuerzas fueron inferiores en número a las de los rebeldes, sin embargo los derrotó totalmente. La obra de la propagación de la fe continuó entonces con fervor renovado. Se fundaron iglesias, monasterios y obispados, y el rey mandó una embajada a Roma para obtener al Papa Silvestre II la confirmación de sus fundaciones, y para complacer el deseo de sus súbditos, suplicó también para sí mismo el título de rey. El prelado que trajo la corona de Roma lo ungió y coronó a San Esteban como rey en el año 1000. La devoción de San Esteban a la Santísima Virgen María fue tal que él puso todos sus territorios bajo su patrocinio especial. En guerra, que él nunca emprendió sin necesidad ni como primer agresor, siempre fue victorioso. Dividió su tiempo entre las responsabilidades de la religión y las de su rango. Mantuvo su alma constantemente recogida en Dios, y en medio del mundo practicó gran mortificación y humildad. Murió el 15 de agosto de 1038, y su culto fue aprobado en el 1083 por el Papa Gregorio VII. Oración. Dios Todopoderoso, tu iglesia floreció a través de los esfuerzos de San Esteban cuando reinaba en la tierra. Concede que se vea defendida ahora por él, que vive gloriosamente en el cielo. Amén. Amén.